Por otro lado, también queremos aprovechar, y hemos estado hablando en el día de hoy sobre ello, para volver a reiterar y a exigir la dimisión y el cese del ministro Garzón del Gobierno de España. Cuando estamos en Baleares, no solo estamos hablando del ministro que ha atacado a la ganadería, sino que aquí ya se puede decir que es un viejo conocido. Es un viejo conocido en los ataques a los distintos sectores económicos. Cuando uno tiene un ministerio que está vacío de competencias, al final lo que dedica el tiempo del ministerio no es a trabajar, sino que lo dedica a destruir aquello que funciona. Y si hace unos meses, en el inicio de su andadura como ministro, sus ataques fueron directamente dirigidos hacia el sector del turismo, algo que es un sector fundamental en esta región, un sector que es moderno, que es competitivo, que además crea muchísima riqueza. Los últimos días, como todos ustedes saben, vienen marcados por la polémica del ataque a la ganadería. En esta región también hay ganadería y defendemos la dignidad de los ganaderos y defendemos también la calidad de nuestro producto alimentario y defendemos la calidad de las exportaciones que lleva a cabo el sector ganadero, el sector cárnico a otros países del mundo. En ese sentido, volvemos a pedir el cese inmediato del ministro Garzón, porque no está a la altura de lo que los españoles merecen al frente de un ministerio.